Bueno, ya se está conectando nuestra gente a través de las redes sociales en mi página Andrew Álvarez, Chaldón, página oficial en este Facebook Live que hacemos casi siempre los miércoles pero hoy, por razones fuera de nuestra voluntad, pues estamos jueves haciendo lo que se supone fuera ayer pero fantástico, el mundo sigue su movimiento. Hoy estamos acá en Pensando en Voz Alta, hoy jueves 11 de julio del año 2024. Gracias como siempre por el apoyo de todos ustedes, comparten este video, hagan un like también y así nos ayudan, ¿verdad?, que Algoritmo pueda seguir distribuyendo. El contenido de lo que aquí hacemos en Pensando en Voz Alta, como lo que hacemos también en los lunes en La Última Frontera y también aprovecho, aparte de comenzar hoy con nuestro segmento de Pensando en Voz Alta, tu amigo Andrew Álvarez, vamos a estar este próximo sábado, me explico, vamos a estar mañana viernes, vamos a estar el sábado a las 8 de la noche con el ingeniero Orlando Pla en La Otra Realidad, así que nos movemos por esta semana, hasta el momento, únicamente hoy, lo que era ayer miércoles o el jueves, y luego luego, lo que sería mañana, que era La Otra Realidad, pues lo haremos este sábado. Así que el sábado 13 de julio, 8 de la noche, conmigo como siempre está el ingeniero Orlando Pla vía telefónica. Así que seguimos obviamente en esta saga de la vida y haciéndonos nuestros análisis y los puntos que ponemos sobre las situaciones en que definitivamente es importante tener alguna opinión o sobre todo, poder divulgar información que sea importante y que nos ayude a todos de alguna forma o manera, no únicamente a tomar decisiones, sino a por lo menos estar lo mejor informado posible dentro de las circunstancias que todos estamos acá experimentando en nuestro mundo, en nuestro diario vivir. Así que un abrazo a todos, gracias por estar conmigo. Antes de entrar en materia, en los asuntos que me trae esta noche acá, que tenemos cosas interesantes por demás y también, ¿no?, asuntos que son medulares en lo que tanto ocurre en Puerto Rico como fuera de nuestra región. Recordarles que estamos el próximo sábado 20, oye, sí, tú mismo, sábado 20 de julio, vamos a estar a las 8 de la noche en Boricuas, allá en la carretera número 2, en Isabela, en el salón de actividades, en el salón de conferencia de Boricuas, presentando el conversatorio audiovisual Puerto Rico, Proyecto Secreto, segunda parte, la parte 2. Ya tuvimos la primera parte, que es la que hemos presentado hasta este momento, ahora venimos con lo siguiente, lo que nos lleva directamente camino a la gran presentación de septiembre en Bellas Artes de Santurce, que sería Top Secret.2. Así que vamos ahora a Puerto Rico, Proyecto Secreto, este sábado 20, a las 8 de la noche, allá en Boricuas, en Isabela. Teléfono contacto, 787-579-8600. Apúntalo, porque esta es la única forma o manera de poder estar con nosotros, ¿no?, y compartir el análisis, la discusión, preguntas, respuestas, y sobre todo la evidencia puesta en escena que vamos a tener este próximo sábado 20. La única forma es, nuevamente, comunicándote con nuestra producción para separar tu espacio en el 579-8600. 579-8600, prefijo 787. Dicho eso, directamente a lo que nos trae acá. Bueno, varias situaciones pasando en el mundo. Quiero empezar con una nota de Puerto Rico, porque definitivamente en Puerto Rico tenemos una enorme crisis. Hubo varias crisis, ¿no? Aquí, obviamente, hemos conjurado, ¿no?, la tormenta perfecta de la incapacidad, de la mediocridad, de todo lo que podamos imaginar, ¿no?, en lo que se refiere a administración pública y, sobre todo, a cómo se puede, ¿no?, llevar o guiar a un pueblo hacia un mejor futuro. Lamentablemente tenemos una gran dificultad. Es algo que ha sido recurrente administración tras administración aquí en Puerto Rico. En pocas palabras, la gobernación colonial de Puerto Rico nunca ha podido resolver absolutamente nada, ¿no? Y en estos últimos tiempos, y esto es importante que hagamos la cronología, específicamente este año, donde, pues, los analistas, los periodistas, los comentaristas y todo el que aparece por ahí, pues, obviamente, tiene que señalar, ¿no?, las deficiencias que tenemos con el servicio eléctrico en Puerto Rico, la crisis que estamos viviendo con Luma Energy, y todo lo que esto tiene que ver, ¿no?, con la noticia que se dio hoy temprano del fracaso, precisamente, del generador que se iba a enviar, ¿no?, o el transformador que se iba a enviar, obviamente, allá al área de Santisabel, al área de... que supone que esto iba a cubrir esa zona, esa área que estaba siendo de Cuamo y otras regiones más de la zona, donde definitivamente había un gran problema, ¿no?, con la cuestión eléctrica. Y, como todos sabemos ya, las otras opciones que eran las líneas de alta tensión, como las líneas que había que reparar, las 100 y las 200, donde, pues, nos han dicho que por el momento es imposible porque no hay fondos para eso. Pero, bueno, vamos a ir al cante de grano, vamos a darle vuelta a la noria, vamos a explicar lo que quiero decir acá, que yo creo que es importante que caigamos, ¿no?, en conciencia de la situación que tenemos. Bueno, uno se pregunta el por qué, por qué todo esto, ¿verdad? Primeramente, un error no resuelve otro error. Es decir, una mala decisión no se resuelve con una mala decisión. Y uno siempre se ha preguntado, bueno, pero, ¿quiénes son los que, obviamente, de alguna forma o manera, les conviene o ganan, ¿no?, tienen algún tipo de ganancia, o la gesta que se hace con esta corporación, Luma Energy. Hemos visto desde el día número uno, por un lado, a la Junta de Control Fiscal o de Fiscalización que tenemos acá, esta Junta, obviamente, de Supervisión, que, pues, era una de las que hacía la gran presión para que se tuviese, ¿no?, este consorcio, que, como todos sabemos, viene de Cuanta, que es otra corporación que está aparte allá, en el norte. Obviamente, no es de acá, no es de nuestra zona caribeña. Ellos son expertos bregando allá en el norte de América, en Norteamérica, pero no son expertos bregando acá en el Caribe, que, como todos sabemos, pues, no es lo mismo, ni se escriben igual las condiciones ambientales de una región y la otra. Ok. Uno se pregunta, por un lado, la mayoría de estos fondos, un poco de agua, vamos a seguir. La mayoría de estos fondos son fondos federales, ¿verdad?, se supone que son de FEMA, y que toda la reparación que haya que hacer, ¿no?, todo lo que haya que reinstalar nuevamente, vengan con fondos federales. La pregunta de rigor es la siguiente, ¿no?, se supone que los fondos federales son supervisados, se supone que haya alguien que definitivamente represente al gobierno federal en lo que tiene que ver con la aplicación de estos fondos en Puerto Rico por esta corporación, obviamente, que es una corporación privada, que el gobierno de Puerto Rico ha subcontratado para que entonces esté administrando lo que era autorenergía eléctrica. Se supone que los fondos los reclaman autorenergía eléctrica, ¿verdad?, pero la autorenergía eléctrica no tiene ningún tipo de supervisión y ningún tipo de injerencia sobre el UMA. Entonces uno empieza a ver, obviamente, lo que se ha dicho desde el día uno sobre este contrato leonino que afecta a todo Puerto Rico, y que nosotros los ciudadanos, pues, ni voz ni voto para nada. Inclusive cuando uno analiza más allá y se da cuenta que desde el día uno el actual gobernador, y ya no candidato a la gobernación de Puerto Rico, el licenciado Pedro Pierluisi, está abogando por UMA día y noche, y cuando ha hablado en contra de UMA ha sido de la boca para afuera y no ha habido ningún tipo de gestión de ninguna índole, ninguna de ninguna, ¿no? O sea, ha sacado pecho cuando ha querido aparecer, qué sé yo, Machito Pichón, pero no ha hecho absurdamente nada, y nada personal con él. Pues primeramente lo he visto dos o tres veces en mi vida y ni siquiera hemos hablado ni un hola ni un adiós, pero la realidad es esa. No, no hemos visto que realmente haga algo, que sea injerencia a favor del pueblo, del consumidor, de nosotros los clientes. No ha habido nada. Todo el tiempo siempre ha sido abogando o justificando a UMA. Busque la prensa, revise y me dice si es o no es así. Sí, tú mismo. Eso no es así. Haga un estudio longitudinal de todas las declaraciones desde que esto empezó y las justificaciones. Que no importa lo que hiciera, no importa lo mal que estuviera, no importa lo mal planificado que estuvieran todos los proyectos que supuesta y alegadamente UMA ha estado presentando. A FEMA para que le envíe más fondos y muchos de estos se han trancado porque obviamente las propuestas que lleva UMA ante FEMA y el gobierno federal son deficientes y no cubren precisamente lo que se quiere pedir para esto. En ocasiones más dinero lo que realmente se puede evaluar para su uso. O en otras ocasiones meramente FEMA ve que esto no es necesario o útil en un momento dado, en pocas palabras, que no es urgente en muchos de estos proyectos. Pues bien, tenemos la situación esta también del desmonte. El desmonte no es otra cosa que limpiar todo el follaje que obviamente impacta aquí en Puerto Rico con los vientos, las lluvias y todo esto. Las líneas eléctricas, ¿no? Que pueden impactar la línea eléctrica de su urbanización como del sector donde usted vive en el campo sin que esté esto en una torre de 60, 70 pies de altura. Meramente todo eso que hay aquí que cubre la maleza en el área del Caribe en la zona tropical. Ok. Por un lado, nos dicen que esto no va a comenzar ahora, que realmente comenzaría probablemente en el 2025, 2026, 2027, en los que los fondos llegan para comenzar este tipo de operaciones de lo que ya se ha discutido en la prensa de Puerto Rico y en donde muchos expertos específicamente en áreas ambientales y ecológicas como el doctor Ariel Lugo ha hecho señalamientos sobre esto, ¿no? El daño ambiental, el daño ecológico, ¿qué es lo que va a hacer esta corporación? Dice que van a utilizar una serie de químicos, ¿verdad? Y herbicidas y otros tipos de químicos más fuertes que puedan obviamente eliminar no solamente la maleza, sino los árboles, la foresta en la zona. Aparte de utilizar obviamente el uso de tractores, talas de árboles, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto y Puerto Rico obviamente de costa a costa, de lado a lado, pues está lleno de todo tipo de líneas. Inclusive, si usted ha visto en ocasiones en el pueblo que usted pueda vivir, un pueblo de la isla, cualquiera de ellos, usted llega, en ocasiones uno va a las áreas del pueblo al casco y uno lo que ve es un espagueti de cables que uno no sabe qué cosa es qué cosa. Muchos de ellos inclusive están enredados todavía con los viejos cables de la telefónica que nunca los cortaron de raíz, los han dejado ahí, se han amarrado y lo que tenemos ahí es una telaraña increíble. Bueno, todo esto es parte de cómo se hacían las cosas antes, ¿no? que era remiendo y poco mantenimiento porque es lo que había. La Autoridad Energía Eléctrica en Puerto Rico era fatal en el mantenimiento, fatal en las reparaciones y nadie, ni la UTIER ni nadie puede justificar ni decirle una cosa o la otra, es la verdad, le gusta el que no. Esta gente que ha llegado aquí, bueno, esta gente viene a administrar lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica con los técnicos que trabajan para la Autoridad de Energía Eléctrica o que esta agencia de gobierno paga. Luma no viene a Puerto Rico a pagar un solo centavo por nada, ni por una tuerca, ni un tornillo. Ellos no han gastado, sepa bien y verifique la información y me corrige si no es así. Ellos no han pagado ni siquiera por una tuerca, no han puesto el bolsillo de la corporación ni para un tornillo, nada, todo tiene que venir de los fondos de qué? Fondos de gobierno, del gobierno estatal, de lo que usted paga la tarifa, así tú y yo, los paganos, y lo que el gobierno federal envíase, ellos vienen aquí al guiso, no invertir nada, meramente cobrar y ya se ha discutido hasta la saciedad, la enorme cantidad de millones de dólares que se van meramente en qué es los sueldazos que están pagando y en las ganancias que le están dando obviamente a su board, de accionistas y todos los que están involucrados en esta nueva compañía, porque una compañía que nació para venir aquí a administrar a Puerto Rico, no existía antes, busque el récord. Bueno, dicho eso, por así lo estoy tratando de ir lo más rápido posible porque tengo varios asuntos a tratar que son de importancia y esto lo es, porque sin infraestructura eléctrica, sin un grill eléctrico, sin generación eléctrica adecuada, ningún país puede crecer que en Puerto Rico ha estado, hombre, en caída libre, llevamos ya prácticamente 20 años en caída libre, para no hablar del estancamiento que hubo, ¿no?, desde la época de las 9.36, la partida de las 9.36 hasta el día de hoy como ha ido decayendo, obviamente, el Producto Interno Bruto de Puerto Rico y la economía del país y que no vemos entonces desarrollo, porque acá recuerda usted y lo menciono por primera vez, hombre, llevamos más de 30 y pico años, casi 40 años hablando que en Puerto Rico se mide el desarrollo con cemento, varilla y carretera. Si hay eso, estamos desarrollados, aunque haya hambre, aunque haya carencia, aunque haya lo que haya, más los servicios de salud, que es algo que quiero tocar, aunque sea someramente el pueblo. Dicho todo esto, estos usureros que tenemos ahí, estos mequetrefe, definitivamente están cogiendo de tonto al pueblo de Puerto Rico, al que uno se pregunta quién está ganando aquí, ¿por qué los federales no entran directamente a supervisar el uso de los fondos que está usando esta gente y cuál es el esquema que está utilizando Luma para meramente enriquecerse y no cumplir con las tareas que se supone que tenga que cumplir? Es decir, aunque el contrato sea leonino, que el contrato tenga 40 fallas y que los abogados del gobierno de Puerto Rico no velaron por el interés público ni le importó un pepino angolo al ciudadano de a pie, ninguno de nosotros, definitivamente esto hay que revisarlo. Y esto hay que llevarlo a otro nivel, o sea, esto no es llevarlo al nivel de la corte local ni de la Cámara de Representantes o el Senado que no le importe, el Senado local no le ha importado un pepino, nada. Luma, o sea, aquí esto es meramente Politiquería 101, ahora dicho eso, la realidad es que habría que ver hasta qué nivel se podría escalar esto dentro, ¿no?, de una demanda de clase contra estas corporaciones ya que el gobierno no mete mano, vamos a hablar como es, si el gobierno no mete mano, entonces vamos a ver si es posible dentro de los artífices de la ley y de los abogados que trabajan tanto en la esfera federal como local, si puede haber una demanda de clase de parte del pueblo contra esta empresa usurera, estafadora o como usted le quiere decir que se están robando los bienes del pueblo y que no cumple con lo que se supone debería cumplir y que a través de mentiras porque simplemente citando la evidencia que hay en todas las declaraciones que han hecho públicas ellas y en todas, ¿no?, las supuestas propuestas que ha puesto Luma y todo lo que se ha denunciado sobre el plan de Luma, si usted lleva eso a un juicio, cualquier corte, eso es evidencia, es evidencia dentro de las declaraciones públicas en todo tipo de medios, ¿no?, los comunicados de prensa y todo lo que ponen y el incumplimiento con todo lo que dicen y ahí hay fondos federales, digo, si aquí políticos charlatanes, baratos, de poca monta, van a la cárcel por llevarse, qué sé yo, dos mil, tres mil, cinco mil dólares, veinte mil dólares del erario público dentro de fondos federales, esta gente se está llevando cientos de millones por no decir miles de millones, así que despierta durmiente, bueno, yo lo voy a sacar, yo no soy político, yo no soy abogado ni me interesaría jamás ser abogado, hijo del diablo, sí me interesa definitivamente el bienestar común del pueblo, y que haya una salud social que sea justa para el desarrollo y crecimiento de todos nosotros, no únicamente lo que ya estamos ya entrando ya para la tercera edad en un poco tiempo, sino definitivamente a las nuevas generaciones las que definitivamente no van a heredar absolutamente nada en este país, al paso que esto va no tenemos país que dejarle a nadie, hay uno que dice ah, esto no es un país, esto es un territorio no incorporado de los Estados Unidos, esto es una colonia, esto es una posesión, esto no es más que un botín de guerra, esto lo pasaron allá a España, a Puerto Rico, se lo pasaron a los Estados Unidos, Washington, y allá el Congreso decide, aquí no hay identidad, bueno, a eso, te diría yo, zapatras de la vida, la realidad es que tenemos una identidad social y lo he dicho muchas veces, aquí hay una identidad cultural, somos un grupo étnico, eso no se despinta, eso dentro de la ciencia social es la antropología, definitivamente está más que descrito, así que, obviamente hay una identidad como pueblo, y para el que no cree que hay que responderle a ese pueblo simplemente por quererle responder a grandes intereses, pues esos son los que definitivamente no aman a su propia gente, esos son los verdaderos traidores de la patria, si usted le quiere decir así, sin ser nacionalista e independentista, es la gente que traiciona a su propia gente, eso no tiene forma obviamente de ser descrito, pero bueno, de nuevo, aquí tenemos una gran situación con esto, y esa gran situación nos lleva a una crisis grave, terrible, que se expande en todo lo que tiene que ver el país, sabemos lo que está pasando obviamente también con la decisión que tuvo Boston acá para el pago de la deuda, y que Boston no nos quiere perdonar ninguna, y si esto se establece como la norma de que Puerto Rico y el ciudadano puertorriqueño, porque esto no lo va a pagar ningún gobernador ni ninguno de estos directores, estos echan un pie de Puerto Rico como alguno de ellos y no vuelven aquí a mirar ni para nada, ni vienen a la isla ni siquiera para tomarse un café por la mañana, la realidad es que nosotros vamos a tener que cargar con todo, todo ese meollo, con todo ese problema, con toda esa carga, ese lastre, que vamos a tener que pasarle eso como la única herencia que podemos darle a nuestros nietos, a nuestros hijos, porque no vamos a tener prácticamente nada, si hay que pagar esa deuda como que ahora nos exigen pagar, pues definitivamente aquí, como se ha discutido hasta la saciedad, no hay forma definitivamente de hacer negocios en Puerto Rico, no hay forma de empujar el capital privado en Puerto Rico, es decir, capital privado, estoy hablando de las grandes corporaciones que tendrían problemas, estadounidenses tendrían problemas esas multinacionales aquí por el costo de electricidad, el costo que trabajan en Puerto Rico y sobre todo, si no hay dinero en la calle, pues nadie quiere invertir en un país donde no hay dinero en la calle, elemental, pues bueno, todo esto, obviamente es un enorme desastre y esto ha ido, ¿no?, en cadena, efecto dominó hasta el momento en que estamos nosotros y estas decisiones han sido malas decisiones con mal cálculo y sobre todo, vamos a decirlo de esta manera, no quiero ser inocente, nadie sin parecer tonto, hombre, ningún mal cálculo, aquí hay gente que está ganando dinero en el gobierno, ¿no?, aquí este señor, ¿cómo se llama?, Fermín Fontanes que tanto lo menciona el director ejecutivo de la Alianza Público-Privada en Puerto Rico, que se supone que sea el que esté supervisando a Luma, este señor nunca tiene nada inteligente que decir ni de casualidad, se cae, resbale, come hierba, o sea, es un individuo que no aporta absolutamente nada a favor del pueblo, él es obviamente un bien pagado, digo, es que es un bien pagado por el pueblo de Puerto Rico, yo no sé si le dan bonos por el otro lado porque no me consta, pero obviamente la actitud que tiene se parece mucho a los otros corruptos que hemos visto en otros tiempos, no solo aquí, sino en muchos otros lugares, inclusive en Estados Unidos, y aquí vemos un gobernador que no tiene causa o razón por qué estar dando la mano derecha e izquierda, las dos manos a favor de Luma para luego pasar por el picador, y ya lo limpiaron en las primarias por estar con esa sangraná, ahora, habrá que ver cuando dejen de tener su posición o estar en el gobierno como oficiales electos del gobierno o los oficiales nombrados en gobierno político, dónde van a trabajar, con quién trabaja y cuál es la relación económica, recuerden, ¿se acuerdan de Watergate? Follow the money, sigue el dinero, pues a todos, sería bien interesante, ¿verdad? Y todavía no se ha hecho algo realmente así, ha habido siempre, te diría yo, menciones que han hecho periodistas investigativos en Puerto Rico, pero sería bueno ver, ¿no? cada uno de los exgobernadores o posiciones o personas que han estado dentro de Hacienda o de fomento económico o de posiciones que sean neurálgicas para el desarrollo económico de Puerto Rico en los últimos 30 años que hicieron después de estar fuera del gobierno? ¿Y cómo aumentó, su capital privado? Su capital privado, su pecunio, todo esto, y podríamos darnos cuenta definitivamente de que aquí nos cogieron de zánganos a todos y se aprovecharon, obviamente, la buena voluntad del pueblo y de haberle delegado el poder a toda esa gente. Despierta, durmiente, a mí me importa un pepino, el PNP, el PNP, el PNP, el PNP, que me importa, a mí el rayo, sea el PNP, o el que sea, nada, todo el mundo es parte de una patrulla, todo el mundo es parte de la tribu política del país que se reparten esto a bienes en grandes cantidades, uno y otro es más chiquito y otros cogen pon y cogen por al lado y se hacen los bobos, es como todo, mientras otros grandes hacen los demás, también se le da su participación, esto lamentablemente es una mafia, una mafia política y mientras estemos en esta situación en el país no vamos a avanzar y que esto no se soluciona ni con el estatus porque esto ocurre inclusive en Estados, en los Estados Unidos, gobernadores que han sido arrestados por corruptos, usted no lo sabe, gobernadores, senadores, alcaldes, de todo, han arrestado unos 10 ni 15, muchísimos y lo que pasa inclusive en los Estados Federados pasa en Puerto Rico, imagínate, en otra escala, por otro momento y en otra forma de hacerlo. Bueno, dicho todo eso, vamos a ver, el plan de, obviamente, de trabajar con la vegetación, de tumbar los árboles, de limpiar todo el matorral que se da natural en nuestro medio ambiente, eso está en veremos y esperando todavía, ¿no?, en que se asigne el dinero y que se comience, ¿no?, un plan inteligente que nos han presentado algo como una chapucería. Por otro lado, ahora esta cuestión del generador que se sacó allá de Caguas, número uno, para llevarlo por una barcaza, para luego llevarlo por el Moyo de Ponce, para luego llevarlo por la autopista para allá, San Isabel y todo este revolu que se ha dado. Hombre, la realidad, una vez más, y que nos hablan de los cuatro millones, cuanto antes había costado como un millón y medio tenerlo de California y toda esa historia que todos ustedes conocen. Ahora quieren cambiar este. De hecho, ayer en Nahuabo creo que habían puesto hasta un truck de basura, un camión bloqueando las salidas por donde se supone que saquen el nuevo generador que es más pequeño que esto que llevaron. Ahora habrá que ver cuánto nos van a cobrar, porque recuerden que esos cuatro millones no los puso Luma, no, ni los puso FEMA, lo pusieron ustedes y yo. Pero nadie nos va a dar un bono por eso, ni nos van a dar, qué sé yo, ni un reintegro, ni nada por el estilo. Por otro lado, cuánto va a costar llevar este, que es lo que se pregunta a la prensa en Puerto Rico, y cuánto va a costar sacar el otro. ¿Y qué se va a hacer con el otro? ¿Se va a tirarle chatarra? ¿Dónde lo van a tirarle chatarra? Si no sirve realmente, fue que como dicen los de la OTL y dicen otros más, fue que se cruzó, como la batería de su carro cuando usted la cruza, que pone el polvo negativo en el positivo, el positivo en el negativo y se cruzó, que no, que fue que aquí la cruzaron, que por eso falló, bueno, eso es circulación, no se sabe. Hace falta obviamente un informe pericial. Pero no me estaría extraño, ahora qué vamos a hacer con ese armato usted. Si no funciona, tirarlo donde, en qué esquina de Puerto Rico a que se descomponga, a que los componentes químicos que tiene industriales pues se vayan obviamente deshaciendo. Recuerde que aquí no hay mantenimiento para absolutamente nada en mantenimiento. No hay presupuesto para mantenimiento ni les importa. Todo eso hay que pensarlo. Pues bien, saliendo de eso, porque no voy a quedar aquí toda noche hablando de eso, que obviamente uno, qué sé yo, se corta las venas, uno se siente estúpido, como de que esto es una tomada de idiota que le hacen a todo el pueblo continuamente y que esto pues estarán hablando de esto por un mes o dos meses y la gente seguirá con el mismo problema allá en Salinas, se quedan con el mismo problema allá en Cuamo, en Villalba y toda esa región por ahí, toda la zona que pueda cubrir este fallo que hay, la línea 100 y la 200, muy bien, gracias, porque según nos dice Luma, no hay dinero porque FEMA no le ha dado dinero, porque no se le ha presentado la propuesta con todos los estudios que tienen que llevar de gasto, del ambiente, de todo, de la forma o manera logística en que se va a hacer. Es todo eso, así que estamos atascados y no ha llegado un huracán aquí. Sí, tú mismo, Pepe, no ha llegado un huracán aquí. No ha llegado nada. No ha temblado grande, ni ha habido nada realmente, ni ha habido un tsunami que inhabilite, ¿no?, en las costas, las generatrices eléctricas que todas están en la costa. Nada de eso, o sea, estamos acá bregando con los desechos que tenemos y sin gente con mucha cabeza o visión de cómo resolver el problema. Aquí hay ingenieros de más. En Power, ¿no?, en cuestión de ingeniería eléctrica. Aquí hay ingenieros de más. Aquí hay gente entrenada, que ha trabajado por décadas con el sistema. Digo, aunque sea arcaico, el sistema nuestro y que esté, qué sé yo, hecho leña, hay gente que sabe bregar con ciertos aspectos de esa tecnología y lo que hay que atraer es innovar y traer gente con nueva tecnología que entrene y prepare y trabaje para que esto funcione, para no quedarnos dando vueltas en la noria en el mismo sitio estancado. O sea, todos esos son soluciones que hay que buscar. Y yo no veo ningún político ni mediamente inteligente ni de los que gobiernan ni de los que aspiran a gobernar para hacer el mismo cuento, ¿sabes?, para hacer lo mismo, no sé, ya me engaño, que realmente tenga la propuesta que no sea meramente de boca, algo que suene bonito, populista, que todo el mundo, es verdad, hay que votar a Luma, es verdad que... Bueno, hay que sacar a Luma y hay que sustituirla rápidamente, ¿no?, el proceso que se dé en que se cancele el contrato y que ella salga y que penalidades hay, si tenemos nosotros las penalidades o ellos, pues no complican absolutamente nada. Pero como esto es leonino, está hecho, que hace la ley, hace la trampa, que hizo el contrato, parece que fue el abogado de allá y los de acá firmaron, el gobernador de acá, el gobernador nuestro mirando para la cínzola y no sé qué cosa, o el sobaco, pues firmó y por ahí nos fuimos y después que Dios reparte suerte algún día va a pasar. No, 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 ahí te dejo esto, como dijo otro cuando se largó. No, despierten durmiente, tenemos un gran, gran problema con esto. Pero bueno, y ese problema afecta, ¿qué? Afecta obviamente el precio de todo en Puerto Rico, ¿no? Para colmo, usted sabe muy bien que Luma está pidiendo ¿qué? Un alza en la electricidad, una vez más, yo todos los años piden de dos o tres alzas eléctricas, dígame si es o no es así, dime, es o no es así. Todos los años, ¿no? Van obviamente allá y piden, ¿no?, inmediatamente de que le suban, ¿no?, de que le den este, eh, una autorización para poder poner un nuevo cargo por la electricidad acá, van directamente a hacer eso siempre al negociado de energía, y negociado de energía, que de hecho, ¿cómo que se llama este señor que está allí ahora? Creo que es Edwin Avilés, inmediatamente este señor y el grupito que se acuerda allí, Edwin Avilés y los demás, pues mira, deciden, sí, sí, va, ajá, la mayoría de las veces, la mayoría, no 25% de las veces, le han dado lo que hay a Luma, no 25% de las veces, y lo que a usted le pase, o le pase al negocio suyo, al trabajo, a su familia, o al hospital, ¿a qué le importa? Hombre, no, yo voy muy bien acá, estoy acá, en mi mansión acá, Guaynavita, Honduras, donde quiera que esté montado, pero la realidad, una vez más, una vez más, aquí, todo el mundo ve lo que está pasando, aquí nadie es idiota, ni tonto, ni PNP, ni Popular, ni Piolo, ni Jarengo, ni de aquel partido nuevo, ni del otro partido, el que sea, nadie es idiota aquí, yo resumo que no están como la fueca Juan Bobo, ¿verdad? aquí todo el mundo sabe lo que está pasando, todo el mundo lo está viendo, todo el mundo lo está viviendo, mire, si hace como 3 o 4 semanas, 350 mil personas, 300, mejor dicho, 350 mil abonados, que puede ser 350 mil familias, así que lo queremos ver también, se quedaron sin electricidad en toda la isla, un fallo más de los tantos que hay, y luego nos amenazan de que no van a dar más mantenimiento si no le dan un alza, si no nos ponen otra alza más, mire, cuando Luma entró que no iban a subir la electricidad, los primeros dos años, cada trimestre nos aumentaba la electricidad, búsqueme, verifiqueme, desmiente, desméte mano, dale, cada trimestre nos aumentaba la electricidad, y nadie decía esta boca es mía, nadie se oponía, se oponía así, esto está mal, pero nadie movía, ninguna herramienta a favor del pueblo, ningún político de estos baratex, ninguno, y de esto obviamente el negociado de energía le importaba muy poco, ahí tiene usted, hay otro señor también, aparte de este Fernando Fontanés, Fernando Fontanés, que supuestamente supervise, dice que a Luma, a lo mejor también, en reuniones que hacen en el hotel, en el restaurante, en un buen vino, tal vez ahí, lo supervisan y hablan y se hacen chistes, pero realmente el tipo ha hecho un flaco servicio al país, y nadie en este país, ya no seré gobernador, pobre hombre, que ya no, ni para pulga ni para banca cuesta, hombre, nadie en este país, definitivamente, confía en lo que ese señor dice, de hecho debería salirse de allí porque no resuelve absolutamente nada, que diga una sola cosa que haya resuelto y lo dejamos, pero nada, una vergüenza, de hecho, y aparte de este señor de Apigles, el que está en el negocio de energía, usted tiene otro más que está metido en esto, se supone que tuviese alguna injerencia que este señor Francisco Berrío, que se supone que también estuviera ahí, que está a cargo de la Secretaría Auxiliar de la Gobernación en asuntos energéticos, se supone que el señor también trabajase con eso, hiciese algo, pero no hay nada con eso tampoco, esa gente hace mutis, que como no es Puerto Rico, vamos a hacer una cronología breve, y yo no le hago política a favor de ningún político, ni a Jennifer González, ni a Dalmado, ni a ninguno otro, ni al que aparezca, qué sé yo, da lo mismo, todos son los mismos cuentos, se lo voy diciendo, es lo mismo, recuerde que en el país de los ciegos el puerto es rey, y en el país de los tontos el mediocre también, pero bueno, la cuestión es la siguiente, mire, desde que perdió las primarias, y esto es meramente una observación, casualidad, sincronismo, díganme lo que usted quiera, pero desde que perdió las primarias, Luis, Luma ha ido cuesta abajo, como Garde, dígame si es o no es así, vamos, vamos a buscar la fecha de las primarias y empiezas a buscar hacia acá, como ha ido el deterioro, no, del sistema eléctrico en Puerto Rico, los apagones, y todos los incidentes que se han dado, casualidad la vida, yo no sé, perdió este señor, que era obviamente su ángel guardián, quien impulsó a Luma y siempre ha estado con ellos, olvídate, olvide y vive, hasta la muerte, bueno, perdió de momento como que Luma perdió impulso, todo como no se puede hacer, tal vez a lo mejor, amenazo con esto, lo otro, quiero más dinero, quiero para acá, pero no cumplo con nada, hombre, de verdad que ya está bueno, esto va a terminar mal, definitivamente, esto va a terminar mal, pero muy mal, y nuevamente la pregunta de Rigoles y los federicos, que tanto investigan fraude, corrupción, el mal uso de fondos federales, ¿dónde están? o es que alguien está ganando por allá afuera los Mr. Jemerson, Mr. Wilson y los Mr. Spalding, como Whitefish, ¿quién fue preso por Whitefish? Díganme, ¿qué Mr. Jemerson fue preso por Whitefish, que vino aquí a jugarse el dinero, o cómo se puede justificar la Whitefish en Puerto Rico, si yo le pregunto, inclusive cobra, ¿cómo podemos justificar todo el dinero que esa gente se llevó y cómo empatar con curita o con tape los cables eléctricos o amarrarlos de una palma y coco para que no se cayera porque no había poste, ¿cómo uno puede justificar eso? ¿quién supervisó eso? ¿qué Federico apareció por ahí a supervisar eso? Ninguno, nadie, ¿no se da cuenta que somos ciudadanos de tercera clase, sin poder político, a nadie le importa en Washington, no seamos home, a nadie le importa, para nada, inclusive ahora están burlándose del plebiscito este de aguaje que tenemos ahora porque aquí tenemos todas las elecciones un plebiscito por aquello de decir una cosa o la otra, ¿verdad? para hacer ruido acá y allá nadie se entera y si se entera dice, mira, bota eso por ahí, hay una nota del plebiscito, el resultado, ya tienen la trituradora, no tengo tiempo para bobería, así nos tratan allá, así nos tratan allá, el que diga lo contrario le miente descaradamente y es un canalla, que meta mano, es un canalla, claro que no le importa, entonces, ¿usted qué va a hacer? ¿cómo el pueblo realmente aquí, de qué manera nos podemos hacer notar o podemos exigir? como no tenemos visionarios en el país, no tenemos mentes hábiles ni planificadores reales, no solamente a nivel de planificación urbana, inversión económica, no, 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 planificadores políticos, gente que trabaje con el poder político en Puerto Rico, ¿no? que hagan sin tan, ¿no? de pensamiento, tanque de pensamiento donde la gente planifique, ¿cómo usted puede poner en precario al Congreso de Estados Unidos y a la Casa Blanca y a Washington vis a vis oportunidades de derecho para los puertorriqueros? ¿cómo se puede hacer? ¿hay forma? claro que hay, si no se le ha ocurrido, estamos perdidos, totalmente, todo está perdido, claro que lo hay, nosotros seguimos siendo importantes en el marco militar, lo vengo a decir, hombre, por enésima vez lo digo, somos importantes en la escala y en el mapa de las defensas de los Estados Unidos y del aparato de espionaje o vigilancia, todas esas instalaciones aquí no pagan un centavo y es tiempo que nosotros hagamos presión sobre eso, no para votar como hicimos con Rupert Road que tuvo que cerrar y votar la Marina del Polígono en Vieques que daño hicieron como locos ecológicos en la salud de los ciudadanos, los puertorriqueños en Vieques en la Isla Grande y obviamente la contaminación de Vieques que sigue contaminada bajo el agua, sobre el agua, en tierra, en el aire, en todo lo que hay, méntelos, méntelo, claro que sí, eso no hay forma de poderlo tapar, pero, pero, esta forma de poder poner en precario al gobierno de Estados Unidos aquí en Puerto Rico referente a las inversiones militares que vienen próximamente, recuerda que los Estados Unidos y Washington van siempre a abogar por sí mismos, los puertorriqueños pues que abogen por lo que puedan pero con estos negociadores que hemos tenido, hombre, desde el principio de los tiempos acá, desde el principio de la ocupación militar en 1898 hasta el día de hoy, hasta el surgimiento de los 50 de Lela, hasta lo que tenemos ahora que es una falacia y es una ficción política, toda esa gente que ha negociado por nosotros nos ha podido de tonto porque ha negociado para ellos, para sus causas personales o sus partidos, no para el pueblo, a ninguno le importó el pueblo, si usted cree que no es así, vea el resultado actual y me dice, justifíquelo, meta más, vamos a un análisis crítico realmente de lo que pasa acá y a ver si realmente todo esto justifica lo que está pasando en Puerto Rico, claro que no, claro que no, todo esto hay que despertar, obviamente y hay que fiscalizar, a todos los lideratos políticos, se llama izquierda, derecha, del medio, el zángano, el alcahuete, el alicate, el que sea, sea alcalde, senador, representante, Juan Bobo, el que aparezca, gobernante, lo que usted quiera, el que aparezca por ahí, aquí hay que rayos, da lo mismo, todos son un alzacola, cualquiera de esos, usted tiene que definitivamente empezar el pueblo a fiscalizar, pero no, no porque el gobierno haga una oficina que usted vaya, ¿qué oficina de gobierno funciona? El Obusman funciona, ex, el Obusman funciona, de verdad, ¿sí? Daco, funciona, sí, vamos hablando de lo que nos representa, la que más efectiva es porque exprime a los hombres y a veces se pasa a la calle, es asume, de cuando en vez, de vez en cuando, y aquí no es inúmero de fallos también, entre otras más, podemos poner ahí, si esas son las agencias de trabajo, como servicios sociales, etcétera, que hoy es un fracaso lo que tenemos, y a buscar dimensiones, bueno, eso es lo que tiene que ver con la sociedad, con el pueblo, con la gente, con los servicios que necesita, la gente básica, aparte de energía, electricidad, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, otro servicio importante, que no solamente se ha afectado por la cuestión eléctrica, es la salud en Puerto Rico, de hecho, yo publiqué algo en mi página hoy, Androa Breschardón, página oficial, lo puede ver en mi página, donde hay algunos de los datos importantes que tienen que ver obviamente con el éxodo de médicos de Puerto Rico, la fuga de cerebro de la isla, en todos los ámbitos, especialmente especialistas médicos, y ya sabes que tenemos un grave problema con eso, hombre, para allá, para el 2004, en Puerto Rico, teníamos 18 mil galenos, 18 mil médicos, trabajaban en Puerto Rico con licencia, estamos trabajando aquí, en diferentes hospitales, en consulta médica privada, en todo, 18 mil, hoy en día tenemos únicamente 9 mil médicos para 3.2 millones de personas, y específicamente, una población que sigue envejeciendo más rápido, donde muere más gente que la que nace, y estos números empezaron a extrapolarse de esa manera luego de los huracanes Irma y María, 2017 hacia acá, una vez llegó la situación de la pandemia, ahí cogió aún más impulso, y desde entonces muere más gente que la que nace en el país, y desde entonces, debido a las dificultades económicas que ha tenido el país, a las fallas del servicio eléctrico, a la mala infraestructura, a la mala planificación, al mal manejo de todo, pues la gente se va de Puerto Rico, ya que usted tiene obviamente una serie de empresas ahí, que se están encargando obviamente aseguradoras de explotar al país, y los servicios del país, y de no cubrir, aquí en Puerto Rico hay cientos de miles de personas que no están cubiertas por ningún plan médico, si, ni dan para poder pagar los privados, ni tampoco obviamente los cubre la tarjeta de salud, ni nada más, aquí tenemos una grave situación, y esto de hecho yo le llamo ahora a la isla del cáncer, ¿por qué? Hagan los números conmigo, brevemente vamos, vamos a un ejercicio mental, aquí a la gente no le gusta a veces que les toquen la llaga, no, eso me molesta, a veces el socialista comunista no se asangan, hombre, demuestre algo de capacidad, claro que no, nada que ver con eso, nunca le he sido, ¿sabes? aquí lo importante es lo siguiente, hombre, vea lo siguiente, veo yo precisamente, ayer, ¿no? estaba viendo, creo que era Rayos X, yo veo tanto el programa de Y, Rayos X, Normando, todos los veo un rato, ¿no? Hay cosas interesantes que cada uno de ellos presenta, ¿no? Hay cosas que son abundantes, y realmente, pues, nada, es para llenar la programación, y hay otros casos que sí, todos esos programas, incluyendo, que lo está dura, todos ellos tocan, al momento, hay ciertos temas que sí, tocan y son impactantes, hay otros que es parte de la política esta, ya, como digo yo, de la payola política, pero, a esto sí, me está muy interesante, y todos esos números, yo creo que hay que revisarlos, porque hay que tener cuidado, cuando hablamos del cáncer, nos dicen, ¿verdad? que anualmente, 100 mil personas, oye, no 100, no 10 mil, no 20, no 40, anualmente, no es de aquí a 10 años, 100 mil personas, son diagnosticadas con cáncer de la piel en Puerto Rico, 100 mil, todos los años, 100 mil, luego nos dice también, en otros estudios que se presentan, sobre el cáncer en Puerto Rico, que de cada 5 mujeres, una va a sufrir de cáncer de los senos, por no hablar las que sufren, obviamente, en un número similar de cáncer, obviamente, en el útero, a eso hay que añadirle, que anualmente, en Puerto Rico, hay decenas de miles de casos, de cáncer en el colo, tanto en hombres como en mujeres, y de cáncer en la próstata, cuando usted empieza a extrapolar, todos esos números, usted se da cuenta, que de cáncer en Puerto Rico, anualmente, son diagnosticados, prácticamente 200 mil y pico de personas, aquí tirando así los números, por arriba, hay que buscar las estadísticas, cosa que voy a hacer, y usted dice, pero espérate, espérate, eso es anualmente, y en 5 años, tenemos cuántos enfermos de cáncer, en Puerto Rico, son 200 y pico mil anuales, en 5 años, cuántos tenemos, un millón y pico de personas con cáncer, de 3.2 millones de habitantes, por amor, aquí no seas boludo, alguien está manipulando números aquí, porque no todo el mundo, está enfermo con cáncer, digo, mi madre murió de cáncer, oh sí, claro, y tuve tres tíos que murieron de cáncer, y familiares, claro que sí, claro, pero, si yo siguiera esa estadística, y ese número que nos dan, definitivamente estaríamos muertos todos, hay gente en Puerto Rico, y en Puerto Rico la prevalencia de cáncer, sea de colon, por ejemplo, sea de próstata, de las mamas, es más alto que el de Estados Unidos, pero este número que nos dieron ayer, de 100 mil casos, diagnosticados anualmente, de cáncer en la piel, digo, el que menos se da es melanoma, que ese sí es obviamente peligrosísimo, todos lo son en su medida, pero entonces uno tiene que hacer, globalizarlo todo, y dice, wow, cuánta gente realmente está enferma, digo, esos son los diagnosticados, recuerda que se supone que el diagnóstico temprano, te da a ti, más oportunidad de supervivencia, no es que te garantiza que te vas a salvar, es que te da más oportunidad de un tratamiento a tiempo, que responda, etcétera, pero de nuevo decimos, entonces esta es la isla del cáncer, esta es la isla del cáncer, por no hablar de vieja y la prevalencia de cáncer allá, es un gran problema, y usted ve que realmente se discuta de esto, bueno, no, no, aquí hay que tener cuidado también, quién da números, por qué los dan, y si hay unos fondos asignados, unos fondos que se quieran adquirir, ¿entendió?, aquí hay un truco en todo, aquí esta es la isla del truco, y las cosas se hacen de esa manera, si la gente no despierta, no cae, no cae en tiempo, obviamente el cáncer es terrible, hay que luchar contra el cáncer, como yo he dicho, mi propia madre murió el cáncer, a mí me afecta toda esta situación, cada vez que veo un amigo enfermo de cáncer, o de otra condición, la que sea, autodengenerativa, autoinmune, la que sea, este es un pueblo que necesita salud, y no la tenemos, no la tenemos, no la tenemos, así que definitivamente, algo pasa en Puerto Rico, que lo que hay, el agua esta, que de hecho el agua esta relacionada, también con ciertos tipos de cáncer, en Puerto Rico, ok, así que despierte, hay muchas cosas más, que están involucradas, dicho todo eso, quiero saber un momentito, de toda esta descarga de Puerto Rico, porque esto es pensando en Mozarte, esto es mi catarsis, usted no, busque información sobre todo, esto está en la prensa de Puerto Rico, hay estudios que se han hecho, sobre todo estos asuntos, verifique la fuente de información, y se da cuenta que si, y que hay que analizar esto seriamente, tanto la energía eléctrica, que obviamente, búsquese energías solares, búsquese lo que sea, miren, imagínese que allí en San Isabel, usted tiene allí los abanicos eólicos estos, de energía, y parece que eso no funciona para nada, o por lo menos no se puede utilizar allí, o no hay forma de canalizar esa energía, no sé a dónde se va, aquí todo es un paquete, porque nos acordamos de ese gigantesco abanico, que tenemos en la avenida Kennedy, que ya no está allí, no me acuerdo haberlo visto, pero desmontar no lo he visto, no me he fijado, hace tiempo que no, no me doy cuenta ni qué decir si está allí todavía o no, pero la realidad, es que eso es un cogido de tonto, qué cosas aquí realmente están funcionando y cuáles no, hay que tener cuidado, porque lamentablemente, aquí todo el mundo lo que busca en Puerto Rico es sacar dinero, y sacarle el dinero al pueblo de su microeconomía, de nuestro bolsillo, de un pueblo oprimido, que está, hombre, tenemos una presión económica enorme, tenemos desde, hombre, depresión emocional y psicológica, hay obviamente todo tipo de situaciones en Puerto Rico, donde no crecemos y no tenemos obviamente oportunidades, la gente se tiene que ir fuera de la isla, para hacer algo, buscar futuro, y es lamentable porque se vacía la isla, nos quedamos los viejos y aquí sin servicios médicos adecuados, no hay quien viva, bueno, dicho todo eso, vamos a otro asunto en el web internacional, bueno, hablando de viejos, pues la gente que habla de Joe Biden, mi madre, usted sabe que en la OTAN, se ha estado hablando obviamente, seriamente, la OTAN la componen 32 países, luego de la entrada de Finlandia, y obviamente de los suecos, de Suecia, y dentro del alto mando, presidentes, los representantes de la OTAN, todos están hablando de la posible incapacidad cognitiva que tiene, o cognoscitiva que tiene el presidente Biden, que de hecho, hoy en la reunión que se está dando la OTAN allí en Washington, llamó a Zelensky Putin, lo presentó como el presidente Putin, el hombre tiene que estar malito, bien malito, por eso es que dentro, de las delegaciones, en el Congreso, en el Senado, en los Estados Unidos, los gobernadores del Partido Demócrata, están buscando una salida rápida del presidente Biden, no aguanta, el próximo debate, va a decir, gucú, gaga, mamá, yuyú, yuyú, papá, y no va a poder ni hablar, obviamente, el hombre ya no está capacitado, no solamente para un debate político, no esté capacitado para la presidencia de Estados Unidos, mi amigo, si es demócrata, acéptelo, busquen otro candidato, el que sea, el que sea, ok, porque también recuerde que Trump va por el mismo camino, también ya le está patinando la cosa, y lo que no sabe Trump se lo inventa, un mentiroso patológico, lo que no sabe se lo inventa, definitivamente la cantidad de datos, sus mentiras increíbles, si usted le gustan los mentirosos, pues allá usted entonces no se cree, no se cree ni aquí en Puerto Rico, ni en ningún lugar, si usted lo que quiere es que lo gobierne un mentiroso, pero claro, que gobierne entonces un senil, alguien que ya está senil, que ya pasó sus mejores tiempos, y que está obviamente en un desgaste crítico, hay que definitivamente hacer un cambio, esto lo traigo también, porque aparte de todo eso, y la discusión que hay en el OTAN sobre todo esto, y recuerden, vaya Washington, están los del OTAN, están reunidos allí para darle apoyo a Ucrania, presenta a Zelensky, lo presenta como Vladimir Putin, obviamente tiene un problema, obviamente la asociación de ideas, no está funcionando, las sinapsis cerebrales están ya, están ya fuera de sitio, fuera de fase, aparte de eso, usted sabe que había mencionado aquí, incluso ayer traté de hacer este programa por la tarde, y la señal no me lo permitió en dos ocasiones, por eso es que obtuvimos que hacerlo el jueves, porque no podía, durante la tarde traté de transmitir, y no había señal alguna, por eso es que estamos el jueves, pero bueno, esto también es importante, enmarcar toda esta situación, hombre, había hablado ayer, que no pude mencionarlo por aquí, lo que en otras ocasiones he señalado, sobre el señalamiento de la acusación que hace Corea del Norte, y que hace China, específicamente como vocal, de que la OTAN quiere incluirse, o que se forme una nueva agrupación en el Pacífico, y en la región del Índico, que representa a una OTAN asiática, contra los intereses de China, Rusia, porque Rusia entra obviamente directamente en esto, y Corea del Norte, específicamente esos tres países, y que de alguna forma o manera, también haga frontera sur, frontera norte con Irán, así que esto es complejísimo, bien complejo. La situación es que, esto se llevó inclusive a la discusión, allá en las Naciones Unidas, donde se estuvo discutiendo, y se estuvo planteando, de que China, China es un enemigo, China es un peligro para la OTAN. Y se pregunta, bueno, ¿qué hacen estos reclamos, de que China es un peligro para la OTAN, si China no está ni ubicado cerca de Europa? Bueno, ellos asumen, que la ayuda y el apoyo militar, que China le está dando a Rusia, es una amenaza directa, contra los intereses de la OTAN, y de la Unión Europea. Por ende, hay que de alguna forma o manera, tratar de detener, todo ese avance, que está haciendo Rusia, debido a la ayuda, y a la implicación de China, en la operación militar, que está corriendo allá en Ucrania, y de las amenazas, que están surgiendo en estos momentos. Sabemos, lógicamente, que se ha estado hablando, por ejemplo, de instalar nuevas baterías, de misiles, por ejemplo, en Alemania, se está hablando en 2026, tener allí, no solamente, los, los Tomahawk, cruceros, allí en Alemania, de mediano alcance, tener allí, los SM-6, que son otra variedad de misiles, tener allí, por ejemplo, los nuevos misiles hipersónicos, que ya entran ya, 2006, 2026, 2027, los misiles hipersónicos de Estados Unidos, van a entrar ya en operación, ok, que ya están ahí, así que señalan el arsenal, y esto pues, una cosa se cancela con la otra, pero lo que se está hablando, obviamente, es instalarlos en Alemania, con una base de operaciones grandes, y que de ahí, obviamente, ubicarlos, o ponerlos en posiciones estratégicas, de acuerdo a la amenaza, que pueda surgir, desde el punto, o desde el ángulo, en que está la Federación Rusa, o desde sus fronteras, todo esto, nuevamente, es una preparación, para algo más grande, lo que hemos estado hablando, durante todo este tiempo, yo vengo hablando aquí, desde la próxima década, y definitivamente, todo el mundo, está haciendo los preparativos, para un conflicto a gran escala, tipo de armamento, yo simplemente espero, que no se usen armas de destrucción masiva, como las armas nucleares, las armas químicas, o las armas biológicas, esperamos que no sea así, porque he explicado, en muchas ocasiones, las armas biológicas, se usan para las poblaciones, no son para los ejércitos, ok, usted vio en la primera guerra mundial, que usaron armas químicas, Roro, no, se usó allí, este, otros gases más, se libró todo tipo de gases, allí tratando obviamente, de vencer al enemigo, en la guerra de trinchera, en la primera guerra mundial, los alemanes usaron todo tipo de gases, inclusive, luego también los españoles usaron, en África, armas químicas, o sea que, esto en la primera guerra mundial, en ese periodo, era de las armas preferidas de destrucción masiva, las armas biológicas, las armas biológicas, afectan a la población, fíjese la pandemia, sin decir que el COVID-19, haya sido un arma, porque si digo esto, por ahí me caen encima, me censuran el video, me sacan del aire, todo, no sé si se puede decir, eso es tabú, pero bueno, sirvió obviamente, como un efecto directo, al crecimiento económico, y a los cambios políticos del planeta, me explico, todos los presidentes, por lo menos el 90% de los presidentes, y primer ministros que habían en el mundo, busque el dato, búscalo, esa es su asignación, luego de la pandemia, perdieron su posición, perdieron sus elecciones, y por ahí, vamos a ir extrapolando, y conectando, si no hay cosas más, bueno mis amigos, lo dejo ahí, hay mucho más, esto no quiero estar aquí dos horas, esto simplemente pensando en Bolsarte, todas estas cosas, son para que usted se ponga a buscar, a investigar, no a sondear, a tener, que se yo, otra referencia, a buscar, otra perspectiva, de lo que pasa en el mundo, no meramente lo que la prensa, dice en un momento dado, o lo dicen, que se yo, unos analistas, o lo digan unos periodistas, o comentaristas, el que sea, yo me lo meto aquí, lo comparto, comparto lo que me corre en la cabeza, se lo digo a ustedes, y más o menos usted siga buscando, más enlaces, a todo esto, estaremos el sábado, les recuerdo, que estamos el sábado, con el ingeniero Orlando Pla, a las 8 de la noche, en la otra realidad, todavía no he hablado ni con Orlando, tengo que decirle que es el sábado, no puede ser mañana, estaremos el sábado, no mañana, sino el sábado, con la otra realidad, y les recuerdo también, que estamos el sábado 20 de julio, el otro sábado, vamos a estar en Isabela, con el conversatorio audiovisual, Puerto Rico, Proyecto Secreto, presentando la segunda parte, Rupert Roads, a profundidad, Rémin, allá en Aguadilla, Bonus, allá en Rincón, el Yunque, el área de Lusquillo, entonces, Río Grande, el Verde, experimentos, instalaciones, y ese número de cosas, que se supone usted no debe saber, eso va a ser allá en Isabela, sábado 20, de 8 de la noche, en Boricuas, en la carretera número 2, bien fácil llegar, por cualquiera de los dos lados, teléfono, contacto, separado espacio, 787-579-8600, 579-8600, nuestra producción, mensaje de texto, o llamar en horas laborales, gracias como siempre, con nuestro apoyo, los veo el sábado, y hombre, sayonara, ojo y sol, oigo en tierra, vamos a ver que pasa en Puerto Rico, si solucionamos nuestro problema, vamos a ver que pasa en el resto del mundo, porque lo que pasa en la aldea planetaria, repercute definitivamente en Puerto Rico también, que me cuida, chao.